Marisol Perestello, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. ¿Cómo está Fernando? Buenas tardes. Bueno, hemos tomado conocimiento hace un instante de una resolución que ha sido anunciada, todavía no publicada, pero anunciada por el Tribunal Constitucional, dando cuenta de una sentencia relativa al llamado conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. ¿Quiere usted? ¿Sabe? ¿Conoce los cinco puntos? Pues explique por favor para nuestros televidentes en qué consiste y qué trascendencia tiene. Uf, súper trascendental. Esta es una contienda de competencia que plantea el Congreso para reclamar facultades que según el Congreso son de competencia exclusiva del Poder Legislativo, cosa que está bien. La cancha hay que rayarla y hay que saber qué le corresponde al Poder Judicial. Todo esto comenzó con la elección del Defensor del Pueblo. Hay tres amparos, o sea, vieron tres resoluciones judiciales que envolvían temas distintos. Una era el amparo que impedía que el Congreso eligiera al Defensor del Pueblo. Acá hay que olvidarnos si el Congreso nos gusta o no nos gusta, si los defensores nos gustan o no nos gustan. Como siempre hay que olvidarnos. Vamos a hablar de leyes. De derechos. Exactamente. Entonces, lo primero que el Congreso decía es, yo tengo la posibilidad de elegir al Defensor del Pueblo y un amparo no me puede impedir, por la vía de otro poder del Estado, no me puede impedir que yo haga mi trabajo. Esa fue la primera cosa que se cuestionó, la elección del Defensor del Pueblo. Había antecedentes, ¿no? El más importante de los cuales es lo de Alan García. Entre otros, pero hay varios más que han intentado parar estas cosas. Pero digamos, esto es igual que lo que ha pasado en otros temas en los cuales los amparos, se ha abusado de los amparos y se ha impedido el normal desenvolvimiento del Ejecutivo por un lado o del Congreso por otro. El segundo tema que también se fue sometido al amparo fue el tema de la SUNED. La facultad es para dar este tipo de normas, independientemente de que yo también considero que la ley es un retroceso en el avance de la reforma. Y el tercer tema... Usted reconoce que la ley es un retroceso, pero que es la ley. Y que ha sido legítimamente... Hay que cambiarla. Es mala. Es mala. Pero es una facultad legislativa. Es mala para ciertos objetivos y es buena para otros, ¿no? Sí. Nunca hay, digamos, absolutos, ¿no? Pero en términos de reforma yo creo que es un retroceso. Hay cosas que mejorar en esa reforma, pero creo que esta norma tal y como está y sin reglamentar podría ser usada para retroceder. De hecho, se está utilizando para manipular información desde el Ministerio de Educación y distorsionar mensajes políticos que son poderosos, no solamente del Partido Morado. Mucha gente, y me incluyo, se ha pronunciado en contra del foro educativo de lo que significan los retrocesos en materia de calidad educativa. Pero el fondo para cerrar este tema del Tribunal Constitucional era, primero, el amparo para impedir la elección del defensor del pueblo, o sea, la facultad del Congreso de nombrar altos funcionarios, para hablar de la facultad. No solo es el defensor, es un amparo que te impide que tú elijas altos funcionarios. Pero en este caso era por algunas... Temas de transparencia, una medida cautelar. Sí, pero no era por el, digamos, derecho de fondo. No, 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 en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Ese es el otro tema que quiero comentar. El segundo tema era la ley y el tema de la SUNED. Sí. Y el tercer tema era el tema del 9-9. Quienes estaban comprendidos dentro de la posibilidad de acusar constitucionalmente un alto funcionario del Estado. Sí, el artículo 99. El artículo 99 y que acá no se incluye a el... A las autoridades electorales. Al sistema electoral en general, tanto OMP, que son organismos constitucionales autónomos. Eso hay que decirlo. O sea, sí se incluyen otros organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, pero no se incluye ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMP. Independientemente de mi simpatía pública, además por el funcionario de OMP, que es un hombre de carrera a nivel del sistema, no tiene nada que ver con esto. Esto es un tema objetivo. El Congreso plantea una medida competencial y le dice al TC, oye, estas tres acciones de amparo del Poder Judicial me están impidiendo hacer mi trabajo. ¿Cuál es el cuestionamiento jurídico de fondo? No la sentencia del TC, que hay que respetarla, pero acepta ser cuestionada, sino si es correcto que el TC se pronuncie cuando esos amparos todavía están a nivel de primera instancia y no es una posición del colegiado, es decir, no es una acción del Poder Judicial como institución, sino una acción de determinados jueces. Y entonces lo que se planteaba incluso en el seno del debate constitucional es, ¿se puede a nivel de una sentencia del Tribunal Constitucional zanjar un debate que está en el Poder Judicial a nivel de primera instancia? Buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A ver, la respuesta que ha dado el TC, yo creo que no. Yo creo que hay que agotar los procesos internos para... Está precipitándose entonces el TC. Yo creo que se está precipitando, pero el TC, que hay que respetar además esa sentencia, lo que ha dicho es que la gravedad de la acción del Poder Judicial en estos tres amparos es tal que hacía falta zanjar el tema. Y entonces se ha pronunciado en los tres extremos, señalando que sí se puede continuar con la elección del defensor del pueblo. Bueno, repito, no significa que esté de acuerdo con el proceso o con la falta de transparencia, cosa que me parece bien. No se puede, aunque no me gusta este Congreso, cercenar sus facultades. Lo que ha dicho es, el Congreso debería de incluir en el artículo 99 a los órganos electorales que son órganos constitucionales autónomos, no puedo estar más de acuerdo con eso. No por estas personas, sino por cualquiera. Y finalmente el Congreso puede dar una ley, aunque sea un desastre, y lo que tú tienes que hacer es plantear la inconstitucionalidad de la ley, Bueno, ya se planteó, y fue planteada por los mismos autores de la ley, que es uno de los procedimientos más surrealistas que habíamos visto antes del tercero. Es una etapa nacional absolutamente surrealista, pero lo que a mí, en medio de todo, me agrada y quiero reconocer, es que todos estamos intentando encontrar salidas constitucionales, Fernando. O sea, nos puede gustar... Salvo Pedro Castillo, ¿no? Bueno, pero Pedro Castillo es una anécdota oscura en la historia del Perú, y quienes lo siguen, hemos visto en la San Marcos ayer. Sí, pero son cada vez menos, son las mismas personas haciendo lo mismo, rompiendo las reglas, argumentando que no los dejan escuchar cuando no escucharon a nadie, argumentando que el país no respeta la ley cuando ellos no la respetaron, argumentando que se usa el derecho en contra de ellos, que no es verdad, porque el golpe de Estado fue un golpe de Estado, o sea, un intento de golpe de Estado fallido, pero se buscó subvertir el orden constitucional. Entonces, en realidad, tanto Pedro Castillo como las personas que están en su entorno van a terminar en la cárcel, eso es cuestión de tiempo, y no porque se esté abusando del derecho, sino porque se está aplicando la ley. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, yo la verdad que creo que Aníbal Torres es un personaje que le ha hecho mucho daño al Perú, y yo creo que este es parte del problema que vivimos actualmente. Incluso, muchos de los que lo acompañaron en el gobierno, hoy no quieren asumir su responsabilidad por haber compartido esa actuación de gobierno durante poco más de un año. Me refiero, por supuesto, a la presidenta Boluarte. Entonces, tú no puedes haber sido parte de un gobierno con esos cuestionamientos y pretendernos ser un gobierno de transición. Creo que el error conceptual de este gobierno ha sido que no entendían que era moralmente cuestionable haber avalado como ministra, como vicepresidente, toda la conducta de Castillo durante más de un año y medio, sin haberla cuestionado, sin haberla criticado, sin haber iniciado una investigación, sin haber seguido de un ministerio, habiendo aceptado acuerdos a nivel de consejo de ministros, habiendo participado de consejos de ministros descentralizados que asusaban ese discurso de odio de ambos lados que ha terminado hoy poniendo al país en una situación de violencia social terrible. Entonces, estamos viviendo a nivel de todo el aparato estatal y del país una incertidumbre constante. Fernando, lo conversábamos en Año Nuevo, cuando todavía teníamos la ilusión de que el adelanto de elecciones fuera una realidad en el corto plazo. No sabíamos que iban a haber más muertos, ¿no? Y no se había dado el número. Que tiene, es impensable que no se exija que se aclaren en el caso por caso cada una de esas muertes, por respeto a la policía y a las Fuerzas Armadas en primer lugar, por supuesto por respeto a las víctimas y a sus familias. Eso, digamos, como punto de partida. Pero yo creo que hay en el país hoy un clima de incertidumbre, de hartazgo, de desconcierto y el poder que hoy tiene en el Congreso y el Ejecutivo, que son los únicos que pueden resolver el tema, no es un poder para la vanidad, es un poder para hacer, un poder para resolver cosas. Nosotros podemos hablar horas acá, pero ni usted ni yo podemos resolver el tema. El tema lo resuelven 66 votos en el Congreso o la renuncia de la señora Díaz. ¿66 votos para qué ahora? ¿Para adelantar las elecciones? ¿Es la clave? Miren, ya tienen 67 votos que han ido a una reconsideración. Así cerró la legislatura. Con esos 67 votos que se pidieron reconsiderar, que espero no se reconsideren, ya se puede discutir el último proyecto de ley que hay sobre adelanto de elecciones. Que es un retorno a abril del año 24. Que en realidad era octubre del 23, pero que terminaría siendo por primacia de la realidad. Pero el proyecto inicial por el que se votó era abril del 24. Abril del 24, luego se retrocedió, luego se presentó en octubre. Y ese retroceso realmente estropeó todo. No entendemos por qué hubo ese retroceso. Yo creo que lo que se intentó hacer por técnica legislativa era que no existieran dos temas iguales, uno para abril y otro para octubre, y sobre la base de ese mismo proyecto cambiar el texto sustitutorio. Pero en realidad la verdad, Fernando, es que no quieren adelantar las elecciones. ¿Aún quienes han propuesto, como los de Fuerza Popular, esta idea de que la elección tenga lugar en octubre y diciembre de este año? Lo que pasa es que una cosa es la jefa de Fuerza Popular, la señora Keiko, o el jefe de APP, el señor Acuña, y otro los votos que ellos representan. O tienen un problema de autoridad en sus bases y de disciplina partidaria, o es un acuerdo que ellos han tomado unilateralmente, que no tiene el respaldo de sus congresistas, o son todos unos mentirosos. Yo prefiero pensar que lo que hay es un problema de indisciplina y un problema de que cada quien se siente que llegó ahí como pudo y como quiso y que no le debe ninguna coherencia ni ningún respeto al partido que lo llevó a representar ese escaño. Porque si los 67 votos que representan las firmas de los partidos políticos existieran, y el problema está resuelto, Fernando, con 67 votos se regresa a discutir el proyecto y se aplica la excepción del artículo del reglamento que dice que el mismo tema no se puede discutir dos veces en una legislatura. Ese mismo artículo del reglamento dice, no se puede discutir salvo que la mitad más uno de los congresistas digan que sí, 66 votos. No dice la mitad más uno de los miembros de la Comisión de Constitución, dice la mitad más uno de los congresistas, 66. Si esos mismos 67 deciden discutirlo, esos mismos 67, primero en la Comisión y después en el Congreso, en las proporciones que corresponden, aprueban el adelanto de elecciones y en virtud del artículo 206 de la Constitución nos vamos a referendo. Con lo cual se acaba la sartén por el mango que tiene hoy el Congreso de la República. Porque dependemos de ellos. Si tuviéramos 87 votos en marzo, tenemos que esperar hasta agosto. Y vamos a ver qué se les ocurre en abril, en mayo, en junio. Se les ocurre que no, que ya pasó. Que está todo bien y que no hace falta hacer ningún esfuerzo de adaptación a la demanda social. Exactamente, Fernando. Pero esa incertidumbre genera una incertidumbre, primero por el tema de los muertos, que es un tema de humanidad, es un tema social, es un tema de paz social, es un tema de respeto a la vida. Después por el tema de seguridad jurídica que impacta la estabilidad económica del país. La gente no sabe qué va a pasar. Los chicos no saben si matricularse en este ciclo en la universidad o no. ¿Para qué? Si se van a ir. ¿A dónde se van? Si se van a quedar. Si pueden construir un futuro en el Perú. No hay idea de futuro. No te hablo de futuro al 26, al 29, te hablo de futuro a julio. O sea, todo el país está parado por 130 irresponsables. O sea, si de esos 130, 67, ya dijeron que sí, y 66, el primero de marzo. Por ejemplo, miércoles. Ya, que el jueves hagan pleno. Nos regalan como país la expectativa de un adelanto de elecciones, todo cambia. Expectativa que solamente se podría confirmar después de julio. Con un referéndum, porque si hay 66 votos, el 206 te manda referéndum. Hay que esperar tres meses o cuatro para la convocatoria. Legitima, porque lo que va a haber ahora es ir a la política, ya no a la bronca, ya no al insulto, que no construye nada. Vas a ir a defender políticamente un adelanto de elecciones. Vas a ir a construir bases, vas a ir a construir propuestas políticas, que yo creo que deben ser de unidad, de unidad en el centro, con claridad en libertades y en justicia. Y a partir de eso, construyes una propuesta política seria y le das a la señora Boluarte aire para que en estos 12 meses pueda hacer algo. Que escoja tres batallas, cuatro batallas. Primero, claridad en las muertes, por respeto a la institución policial y militar y por respeto a las víctimas. Después, una brecha que pudieran por lo menos intentar cerrar, por lo menos en planificación, infraestructura, no sé, agua, que es el tema en el que siempre regresamos. O la brecha digital, pero en este momento ella no puede hacer como que no está pasando nada. Primero es responsable de lo que está pasando porque era vicepresidente de la República. Segunda es responsable de lo que está pasando porque asusó en cada pueblo al que fue, desde su canto de justicia hasta todos los comentarios que hacía en cada descentralizado, todo lo que hoy se está levantando y que es, en el fondo, un reclamo de un interés de parte del Estado de resolver problemas. Y además asusó también de manera violenta porque también esos discursos estaban cargados de violencia verbal, ¿no? Ese es el camino previo a la violencia física. Entonces yo creo que ella tiene una responsabilidad y creo que si algo podría hacer la señora Boluarte en este momento es ser consciente de eso. Ahora, por lo pronto lo que está haciendo es iniciativas en materia de seguridad ciudadana. Y hemos visto un proyecto de ley en que se refuerzan las penas para una serie de delitos que se han cometido en el marco del Estado de emergencia. ¿Su opinión sobre este proyecto? Esto es populismo penal, Fernando. Esto es una confusión del concepto de autoridad. La autoridad no se impone. ¿Cuánto tiempo puedes sostener imponiendo la autoridad? La autoridad tiene que ganarse. La autoridad tú tienes que consolidarla sobre la base de los hechos, de los actos, que la gente confíe en lo que estás haciendo. Tú no puedes con palo tener controlado un país permanentemente. Eso es autoritarismo. Y el gobierno de Dina se está sosteniendo sobre la base del miedo. Y eso no funciona. Sobre la base de darle a alguien 10 años de cárcel. Un niño abandonado va a peligro, tú hay 4 años. Vas a ponerle 20 años a... O sea, no hay proporcionalidad. No tiene ningún sentido práctico esa norma. El Código Penal tiene más modificaciones que artículos originales. Y hay una desproporción en las penas vergonzosa. Por eso te digo, abandonar un niño en peligro tiene menos de 5 años de pena. ¿Cómo vas a tener 20 años de pena por alguna actuación, por más delictiva que sea? Yo no digo que no deba tener pena en el marco de un estado de emergencia que ya es una restricción a derechos. O sea, mira el mensaje que estás mandando. Mira, yo restrinjo tus derechos con un estado de emergencia, pero como sé que no me vas a hacer caso, ya no te voy a poner 4 años, te voy a poner 8. ¿Cuánto va a durar el miedo? Hasta que la gente se rebele, hasta que pase lo del 5 de abril, que dicta un estado de emergencia y la gente sale caminando en Lima y en todo el país diciendo no voy a hacerte caso. Bueno, hemos hablado sobre las elecciones, hemos hablado sobre las tareas que el gobierno actual de transición, señor usted, debe cumplir. Falta saber si hubieran elecciones, qué fuerzas políticas y qué bloques políticos, alianzas políticas le parece a usted que podrían aparecer y surgir. Porque en ese momento hay un gran desconcierto en vista del número de partidos y movimientos que están buscando inscribirse y que algunos de los cuales están a punto de lograrlo. Están todos los partidos que están en el Congreso, adicionalmente hay algunos partidos más que lograron inscripción antes, el partido que lidera el señor Popio Libera, hay FREPAP y ha logrado inscripción, el partido APRISTA y ha logrado inscripción. Está a punto. Pero digamos, está dentro del plazo de subsanación, hay dos o tres partidos más, el Partido Libertario, que están también caminando. ¿Libertario le llama a Libertad Popular? No, es un partido que lidera... A Libertario en otro sentido, no en el sentido liberal. Liberal, sí, pero se llama Libertario. Y hay varios partidos más, hay 13 partidos que están en ese trámite, algunos van a llegar si es que subsanan en el tiempo, otros no van a llegar. Pero yo honestamente no creo que lo que debiéramos enfrentar, mismos jugadores, mismas reglas, sea lo que enfrentamos cuando el resultado fue el señor Castillo. Yo lo que creo que tendríamos que hacer es esfuerzos de concentración, de experiencia y de compromiso con el país. Hay una tarea de mediano y de largo plazo, Fernando, cambiar los partidos políticos, resetearnos para lograr representar de verdad los intereses de la gente, ver cómo logramos que los movimientos regionales se sientan integrados en partidos nacionales, y no que sientan que los partidos nacionales solo los usan, y que sobre la base de reglas los sacas del juego, de reglas que te convienen porque las haces tú en el Congreso. Entonces yo creo que hay que incorporar un mecanismo que nos permita repensar el ejercicio y la acción política con partidos políticos no al estilo de los 80, sino con lo que se exige hoy, horizontalidad en la toma de decisiones, meritocracia, transparencia, ninguna cúpula, sino que sea la gente, un militante y un voto, los que decida sobre la base de una militancia real y no ficticia. Pero eso no se va a lograr para las próximas elecciones, eso se puede lograr al 26, se puede lograr al 30, trabajar con cuadros jóvenes a partir del financiamiento público que hay. En el corto plazo es mucho más urgente, en el corto plazo hay que buscar a los mejores de todas las partidos que hayan con líneas comunes en libertad y en justicia. Yo siempre voy a creer que hay que trabajar en el marco de una economía social de mercado, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, libertades económicas claras, por supuesto no monopolios del Estado ni mercantilismo, libertades económicas en un modelo que funcione, con un Estado que supervise, libertades sociales, y hay muchos retrocesos en el tema de libertades sociales, y por supuesto libertades democráticas, no puedes funcionar a partir del miedo, eso no es una democracia. Y si logramos eso y justicia, agua, salud, educación, yo creo que podríamos encontrarnos en una alianza electoral y de gobierno, no alianza electoral, no como nos repartimos la torta, no, no. ¿Cómo gobernamos? ¿Qué tengo que hacer en el Congreso? ¿Los primeros 100 días? ¿Qué tengo que hacer en el Ejecutivo? Vamos a sumar todas tus... Tú sabes de medio ambiente, tú sabes de justicia, tú sabes de tributario, tú... Bueno, bueno, vamos a juntar toda nuestra experiencia y vamos a poner los mínimos que le prometemos al país. Un sueño, Fernando. La construcción del país que queremos. ¿Pero usted está contribuyendo a que este movimiento de convergencia pueda dar lugar? Sí, nosotros estamos reuniéndonos en distintos grupos, yo me reúno con mucha regularidad con Daniel Olivares, con Jorge Nieto, con Fernando Sillones, con Richard Arce, y dejamos de lado nuestras diferencias y establecemos los puntos que tenemos en común, y nos damos cuenta si las diferencias son semánticas o son de fondo, y nos damos cuenta que hay cosas que podemos hacer todos juntos. Y me he reunido con todo el que quiera ser parte de un esfuerzo de centro que debería de sumar 3, 4, 5 partidos inscritos con claridad de qué rol va a jugar cada uno. Bueno, nos viene a visitar con este esfuerzo de convergencia que el centro prospere y nos pueda dar algunas ideas sobre programas y sobre líderes. Entre tanto, muchas gracias, Marisa Pérez. Muchas gracias, Fernando. Peristello, exministra de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a tener una pausa, después de la cual nos reuniremos con el excontralor de la República, Fuad Curi.